Muy bien, buenos días. Hoy vamos a saber y determinar el potencial eólico de un determinado lugar. En este caso será el distrito de Salaberry para un proyecto de investigación. Ok, primeramente se tienen que tomar los datos con un anemómetro, como dije en el anterior video. Una vez que se tomen los datos en el anemómetro se ordena de menor a mayor. En este caso fueron 300 datos pero pueden aún ser más. Este proceso va a corroborar lo obtenido por el software WASP en el anterior video. Entonces, primeramente una vez que se tienen los 300 datos o pueden ser más, como ya dije, se agrupan rango mínimo hasta rango máximo. Estas son las agrupaciones que yo hice, pero pueden ser de diferentes maneras. Pueden ser incluyendo decimales o pueden ser de un orden diferente. Otra cosa que quiero recalcar es que mientras más haya grupos, más preciso será el resultado de decir, mientras más agrupaciones tú formes, por ejemplo, 2.5 a 3, 3 a 3.5, 3.5 a 4, eso será más preciso que el empleado en este caso. Pero bueno, en este ejemplo por lo menos fue el empleado por WASP, así es como lo ordena WASP en su software. Eso ya lo voy a mostrar en el video anterior, así que bueno, empecemos. Vamos a determinar la frecuencia absoluta. Entonces, de 2 a 3. Como ven, esto empieza en el 3.5. Como esto es 0, la frecuencia relativa será 0. Y como esto es 0, la frecuencia acumulada también será 0. Ya. De 3 a 4. 3 a 4. Aquí hay 1, 2 y este 4.19 iría en esta columna. Entonces, solo hay 2 datos de 3 a 4. 2. Este lo dejamos para después. Y ahora ya tenemos estos datos completos. Ahora viene de 4 a 5. 4 a 5. Vean, en este caso cayó 5 exacto. Este iría en la columna de abajo, no en la que estamos tomando. Es decir, de 4 a 5, pero sin incluir el 5. Bien. Aquí hay 12. 12. Ya tenemos estos datos. De 5 a 6. Y de 9 a 10, solo un dato. Bien. Ahora, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es simplemente el respectivo dato de cada fila dividido entre el número de datos totales. Es decir, en este caso sería este entre 300 datos. 0.0067. Ahora viene este entre 300 datos. Simplemente vamos a aplicar la misma fórmula y se obtiene. Ahí está. Este entre 300 datos, 0.04. Este entre 300 datos, 0.38. Y como se observa, hay dos que tienen la misma frecuencia. Como tienen la misma frecuencia absoluta, tienen la misma frecuencia relativa. Pero en la frecuencia acumulada no será lo mismo. La frecuencia acumulada es simplemente la suma de los datos de la frecuencia relativa. Es decir, 0.067 más el dato anterior. Por ejemplo, 0. Entonces este va a ser este más el de arriba. Es el mismo dato, obviamente. Entonces este va a ser, este será la suma de todos los datos anteriores. Es decir, 0.04 más 0.067 más 0. Simplemente se aplica. Muy importante en este procedimiento es que el último valor de la frecuencia acumulada de 1 es primordial. Es decir, no hay otro número que no sea 1. No puede ser un número diferente. Si es un número diferente a 1, el resultado, es decir, los resultados anteriores están mal. Tienen que volver a chequear su procedimiento. Porque el 1 simboliza el 100%. Es decir, el 100% de todos los datos que hemos obtenido. No puede haber 115% porque es imposible que haya más datos de los que hemos recolectado. Tiene que ser 100%. Tampoco puede ser 90%. Significa que faltan datos. Bien. Una vez que ya hemos obtenido el 1, viene la gráfica. Vamos a graficar. Bien. Como están observando, esta es la gráfica de frecuencia absoluta. Si se dan cuenta, es muy parecida la obtenida por el software WASP. Esta gráfica sería esta. A ver si estamos graficando esta. Bien. Ahora, para corroborar este resultado, vamos a visualizar otra vez el trabajo anteriormente realizado en el anterior video. Aquí está. Aquí está. Este es el resultado obtenido en el anterior video. Vean la distribución. Vean la frecuencia. Esta es la frecuencia absoluta de los datos que hemos introducido en el programa utilizado en el anterior video. Es exactamente igual. Entonces, lo que podemos decir es que hasta ahora los resultados del WASP están bien. Lo estamos corroborando. Bien. Ahora sigamos con la frecuencia relativa. Bien. Como pueden observar, la frecuencia relativa es básicamente la misma que la absoluta. Pero la frecuencia acumulada no será la misma. Será un gráfico totalmente diferente. Bien. Frecuencia acumulada. Bien. Como pueden observar, la frecuencia acumulada muestra la probabilidad. Es decir, si se estudia con determinación, se puede observar que, por ejemplo, este dato, que es 1, o sea, este, de 9 a 10, quiere decir que es 100% de probabilidad de que la velocidad del aire se encuentre por debajo de este rango de este rango. Es decir, pueden ser cualquiera de estos rangos, pero es 100% probable que se encuentre por debajo de dicho rango. Entonces, por ejemplo, este, que es el 0.9967, es este. Es decir, que hay un 99% de que la velocidad se encuentre por debajo de este rango. El dato 0.81, que es este, hay un 81% de que la velocidad se encuentre por debajo de este rango. Pero, si por ejemplo fuera en este caso 0.43, es decir, que es más o menos este dato, es este dato, quiere decir que hay un 43% de que la velocidad se encuentre por debajo de este rango. Es decir, muy poco probable. Este dato, es decir, que hay un 0.67% de que la velocidad del viento se encuentre por debajo de este rango. Es decir, es imposible que la velocidad del viento se encuentre por debajo de este rango. Es decir, estamos hablando de un 0.67%. Es nulo. Casi imposible. Sin embargo, este, este también es muy pequeño. Este también debería considerarse nulo. Entonces, si seguimos anulando o eliminando los datos, el diseño de la turbina va a estar en realidad entre estos dos valores. Así que vamos eliminando. Esto se elimina, este se elimina y estos dos se eliminan. Este va a ser nuestra velocidad de diseño. Es decir, se va a mantener entre un rango de 5 a 7. No puede ser menos porque la velocidad del viento siempre va a ser mayor a 5. Y no puede ser más porque la velocidad del viento va a ser menor a 7. Así lo deducimos este procedimiento. Muy bien. Ahora, sigamos con las gráficas. Hay que hallar la distribución de Weibull para corroborar lo obtenido en WASP. Para eso, hacemos lo siguiente. Muy bien. Ya tenemos las tres columnas para seguir nuestro procedimiento. Vean. En este caso de frecuencia acumulada, se va a pegar toda la frecuencia acumulada que tenga o que contengan este rango. Es decir, 3 a 4, 4 a 5, 5 a 6, 6 a 7, sus respectivos rangos. Se van a pegar aquí. Toda la frecuencia. Después se va a sacar el logaritmo de la velocidad y finalmente el logaritmo que incluye la frecuencia acumulada. Entonces, vamos a continuar. Entonces, simplemente se resuelve así. Muy bien. Ya tenemos los datos obtenidos de los logaritmos. Y ahora, quiero decirles algo. Vean. Aquí donde dice num, num significa cero. Es decir, porque no se puede calcular logaritmo de cero. Logaritmo de cero es infinito. Pero no existe un número infinito. Es decir, no puede haber una velocidad de viento infinita. Entonces, se asume como cero. Y en realidad, problemas así tienen que ser cero. Bien. Ahora vamos a obtener la distribución de Weibull graficando. Muy bien. Esta es nuestra distribución de Weibull. Para hallar la ecuación que nos permitirá calcular la distribución de Weibull en MATLAB, se hace lo siguiente. Simplemente aquí. Muy bien. Se agrega una línea de tendencia. Y simplemente se le da a mostrar la ecuación en el gráfico. Y eso es todo. Aquí está. Esta es la ecuación de la distribución de Weibull. Muy bien. Ahora vamos a ingresar a la ecuación en MATLAB. Como verán, esta es la ecuación de Weibull para la estadística. Es decir, para aquellos ejercicios en los que se emplea la frecuencia acumulada, como lo menciono acá. Entonces, como ya obtuvimos la frecuencia acumulada, lo que hay que hacer es simplemente aplicar estos cálculos. Donde este será la pendiente por el valor de x. Y este será el complemento de la ecuación pendiente. Entonces, sigamos. Hay que resolver esta ecuación para ingresarlo a MATLAB. Porque k, k ya lo tenemos. Es un dato que ya poseemos. Este k es el mismo que está acá. Ahora solo hay que obtener este valor. x será nuestra variable, que es la velocidad del viento. Muy bien. Así se resuelve esta ecuación. Nuestra k es 6,63. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es aplicar esta fórmula. Y simplemente nos saldrá esta variable. Esta. La cual vamos a pegar. Así. Y este es nuestro resultado. Este es el resultado que vamos a insertar en el MATLAB. Entonces, vamos a eso. 6.12. 6.63. Variables. 6.12. Ahora, fíjense que aquí esta es la distribución de huevo que ya les he mostrado. Es esta. Es la misma. Solo que hay en la introducción en MATLAB. Ok. Ahora, como pueden observar, y como yo lo he resaltado acá, fíjense que el valor 7 hay un 91% de que esté menor a esa velocidad de 7 metros por segundo. Sin embargo, el valor 6 hay un aproximado de 60% de que la velocidad del viento se encuentre menor a 6 metros por segundo. Y este valor de 5 tiene una probabilidad de 23% de que la velocidad del viento esté por debajo de 5 metros por segundo. El resultado obtenido por Watts, Watts estima la velocidad de 6.10 metros por segundo. Dice que esa es la más eficiente para él. Pero yo no la considero tan eficiente porque, como ya dije, la velocidad del viento a 6 metros por segundo hay un 60% de que no pase. Es decir, en el transcurso de 24 horas hay una probabilidad de 60% de que esto no suceda. Vamos a hacer un procedimiento diferente para estimar finalmente el potencial eólico. De la siguiente manera. El cual ya está expuesto en este trabajo. Vamos a simplemente seguir trabajando. Muy bien, para obtener unos datos más eficientes a los anteriores, vamos a realizar un histograma en MATLAB. Y como se puede visualizar, muestra que está separado de 0.5 en 0.5. Es decir, hay una variación entre datos de 0.5. Y ya aquí nos dan los valores. Es decir, que el procedimiento se nos hace más sencillo. Ahora simplemente introducimos eso en el Excel y se va a ordenar de esta manera. Simplemente es el mismo procedimiento que ya hemos realizado previamente. No hay nada de diferente. Solo que los grupos se hicieron más grandes. Como ya dije al principio, mientras mayor sea la cantidad de grupos, más preciso será el resultado. Yo creo que con esta cantidad de grupos ya vamos a obtener un resultado muy satisfactorio. Entonces se saca la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. Se vuelve a graficar la frecuencia acumulada. Se grafica la ecuación lineal de la velocidad del viento, que ya sería la ecuación de la distribución de Weibull. Entonces se vuelve a tener la variable K, que ya está en el gráfico, que es 7.58. Y la variable lambda. Entonces, como se puede visualizar en el gráfico, la velocidad de 6 metros por segundo cambió de probabilidad. Ahora es un 48% de que la velocidad se encuentre por debajo de 6 metros por segundo. ¿Por qué cambió? Pues simplemente porque estamos utilizando la estadística. Es decir, se está sacando un promedio o una estimación o predicción, como lo quieran llamar, a los datos. Y mientras haya un mayor número de grupos, como dije, la predicción será más eficiente. Será más ideal. Muy bien, teniendo eso en consideración, los valores más ideales serían 6, 5.5 y 5. Porque no se considera ni 8 ni 4, porque son valores muy irrelevantes. Es decir, 8 es muy poca probabilidad de que ocurra, según el gráfico. Y 4 es muy poca probabilidad de que baje de esa velocidad. Entonces vamos a utilizar valores intermedios entre esos rangos. Los valores más eficientes pueden ser 5, 6 y 7. ¿Cómo lo vamos a determinar? ¿Cuál de los 3 será? Ahí vamos a hacer un cálculo que va a determinar el potencial eólico. Aquí está. La potencia eólica útil es 24 horas. Entonces colocamos nuestro valor 5, 5.5 y 6. Entonces, coloque la frecuencia acumulada, la probabilidad y la potencia. Entonces, para obtener la potencia útil, multiplicamos la potencia por la probabilidad por 24 horas. Ahora, comparando los 3 resultados de la potencia útil, el más eficiente será 5.5. ¿Por qué? Porque simplemente el gráfico lo muestra. Hay una potencia útil de 1756 watts hora por metro cuadrado. La cual vendría a ser la mayor comparando con las otras dos. Es decir, vea, esta es 1500 y esta es 1668. Entonces, ¿cuál es la más eficiente de 1756? Este es el último capítulo de estimación del viento. Aquí culmina todo. Muchas gracias. 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 Gracias.